Alquimia, con Virginia Blanes. Hola, bienvenido un día más a este espacio de intimidad. Hoy quiero compartir contigo el concepto de la vida perfecta. Evidentemente, para cada uno de nosotros habrá habido una o varias ideas de cuál es la vida perfecta. Sin que nos demos cuenta, muchos de nosotros hemos invertido energía y tiempo en conseguir ese ideal sin darnos cuenta de que la vida per se ya es perfecta. Y mientras nos hemos entretenido en mirar fuera lo que creíamos que otros habían conseguido, no nos hemos dado cuenta de dos cosas. Una, de qué tipo de persona era la que había conseguido eso que nosotros anhelábamos y cuál el precio que había pagado esa persona. Y la otra, que esa vida que estábamos intuyendo o imaginando en otro no es la vida que nos corresponde a nosotros. Nuestra vida es perfecta para nosotros porque la vida nos da en cada instante todo aquello que necesitamos para crecer, incluso para sanar, a pesar de que enrocados en nuestro ego y en nuestro drama no lo veamos. La vida perfecta es la vida que se vive plenamente. Es esa que va pasando mientras nuestra mirada está puesta en lo externo, fantaseando con cómo podrían ser las cosas o quejándose de lo que creemos que no hay, ignorando todo lo que ya hemos logrado y todo lo que sí está bien. ¿Por qué te hablo hoy de la vida perfecta? Porque es una utopía y porque mientras estemos enganchados en las utopías solamente vamos a vivir decepciones. La realidad siempre es más rica que una mentira o que una fantasía. Las fantasías sirven para huir y para alejarnos de nosotros, pero no sirven, no nos ayudan a sentirnos plenos, a encontrarnos, a habitarnos. Te hablo porque en medio de esas fantasías pocas veces nos paramos a reflexionar sobre el tipo de persona que realmente estaría viviendo esa vida y sobre todo no nos damos cuenta de que aunque tuviéramos todo el dinero que desearíamos o el tipo de pareja que soñamos o el trabajo o los hijos o la casa o el cuerpo o da igual, aunque tuviéramos todo eso que nuestro ego anhela, no seríamos felices porque la felicidad no consiste en lo que conseguimos, sino en sentir lo que somos y en que a pesar de las circunstancias que no son más que oportunidades de descubrimiento y de sanación, seamos capaces de mantener un estado de serenidad interior, un estado de consciencia y de desapego en el que dejamos de ser el el centro del mundo y el mundo ronda a nuestro alrededor para empujarnos a crecer y en medio de esa danza somos capaces de poner la mirada en nuestro interior en lugar de ponerla en nuestro exterior para abrazarnos, para acogernos y para darnos el permiso de ser felices sin necesitar nada más en mi experiencia en la medida en la que creces y crecer no consiste solo en cumplir años sino también en responsabilizarte y en conocerte y en aceptarte las necesidades se van desvaneciendo cada vez necesitas menos porque cada vez eres consciente de todo lo que hay y de lo poquísimo que es trascendente y en medio de esa consciencia la vida perfecta es simplemente este instante máscara social el asesor